Vamos a continuar con otro Gualello, Correntino por nacimiento pero entrerriano por adopción, así es, de Luguito Duracek. Vamos a interpretar esta chamarrita que él tituló Al tranco lento. Con la esperanza adelante y los recuerdos detrás, voy llegando al tranco lento, a mi tierra montará. Volverá a sentir de ser el pulso de la amistad, después de un poco de tiempo de vivir en soledad. Caminar por esas costas, sentir al río cantar, en algún rancho costero, un acordeón a escuchar. No se puede estar tan lejos cuando se quiere de veras. Buscando tontas quimeras, imposibles de alcanzar, por eso hoy vuelvo a cantar, a mi monte y mi ribera. Ya lo digo Marcelino. Es el himno, complejo, conocedor, el entreriano es sincero y es algo caminador. Tierra linda y tiendora, calandria, roya y sorzal, mate amargo y leche iguana, tapuarita y cardenal. Chiflando una chamarrita al tranco lento nomás, quiero enfrentarme sus brazos para no partir jamás. No se puede estar tan lejos cuando se quiere de veras. Buscando tontas quimeras, imposibles de alcanzar, por eso hoy vuelvo a cantar a mi monte y mi ribera. Por eso hoy vuelvo a cantar a mi monte y mi ribera.